Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo es la segunda parte de un primer vídeo que he dedicado al tema de comprobar el tiempo en el que funciona la bomba de desagüe de la lavadora. Para determinar si la misma tiene problemas, por ejemplo en el centrifugado que no vacíe completamente el agua o en el lavador normal no está vaciando adecuadamente. Ya os comentaba en el vídeo anterior que lo primero que hay que comprobar es el filtro de la lavadora. Una vez hemos limpiado el filtro y hemos comprobado que el mismo no está atascado, comprobamos también la bomba si podemos llegar a su hélice desde la parte exterior, intentamos mover la hélice para ver qué tal está girando la misma, realizamos la prueba del cubo de agua en el vídeo anterior en el que cargábamos 8 litros de agua y comprobábamos cuánto tarda la máquina en desagüar y cómo cambia de sonido la misma. En este caso vamos a comprobar el tiempo que tarda la máquina en sacar dicha agua y sobre todo la fuerza con la que saca dicha agua. Es decir, vamos a comprobar el desagüe de la lavadora, la tubería de desagüe, para ver si la bomba está funcionando adecuadamente. Voy a proceder, como en el vídeo anterior, a cargar 8 litros de agua a través del cajetín del detergente. Hay que contar que un cubo normal de agua, este de los cuadrados, uno de los redondos, pues tiene una capacidad de 10 litros, no lo cargáis hasta el tope, cargáis unos 8 y a través del cajetín del detergente vamos cargando agua hasta llenar la cuba. Voy a planizar la maniobra y en cuanto esté la misma llena, continuamos con el vídeo. Ya están cargados los 8 litros de agua en la lavadora, voy a proceder a sacar la toma de desagüe. En este caso es relativamente sencilla, ya que la misma está cogida con una toma roscada al tubo. Lo primero que comprobaremos será si tenemos mucho jabón acumulado en la salida del desagüe. Tenemos un poco acumulado, pero bueno, lo siguiente que tendríamos que mirar sería sacar la abrazadera y comprobar la tubería de desagüe para ver si la misma está maciza o atascada de jabón, si tuviéramos un problema con el desagüe. En este caso, como no lo tengo, realmente, el vídeo es de demostración, pues no voy a sacar la tubería, la abrazadera y comprobar la tubería para ver la misma. Vamos a ver si la bomba impulsa o no impulsa con la fuerza que debe impulsar. Vamos a colocar la toma de agua en un cubo, a ver si giro la cámara, y coloco la luz, que lo veis adecuadamente. Voy a poner en marcha la máquina y vamos a ver cuánto tiempo tarda en desagüe y con qué fuerza desagua la lavadora. Mejor dicho, la bomba de desagüe. Pongo en marcha la máquina, selecciono la función de desaguado. Cogeremos el canómetro, para ver el tiempo, esperamos a que se sitúe en una determinada medida y le damos a desagüe. Empieza al cuarto. Vemos que la máquina está desagüe con fuerza, tenemos un saco bastante consistente. Si viéramos que el chorro apenas tiene fuerza, es porque la bomba no tendría fuerza para impulsar. Como veis, el chorro sale consistente y con fuerza. Por lo tanto, la bomba está funcionando adecuadamente. Ya os digo que si el chorro apenas tuviera fuerza, cayera por gravedad, sería un síntoma de que la bomba no tiene fuerza. Aproximadamente ya está llegando a los 45 segundos. Por lo tanto, ahora para el anchoje. Ya ha parado. Ha tardado en desagüe lo mismo que en la prevantería. Sigue sacando un poco de agua que todavía queda, la que queda en la parte inferior de la máquina y la que queda todavía en el tubo. Y como veis, ya ha terminado. Ha tardado un minuto en desagüe completamente los 8 litros. Agarraremos la máquina. Ya que lo que queríamos demostrar, lo que quería que vierais en el vídeo, ya está demostrado. Y es el tema de la fuerza del chorro que tiene que tener. Si el chorro de desagüe de vuestra máquina no tiene fuerza, es decir, cae directamente por peso, no cae con distancia, es que la bomba no está impulsando adecuadamente. La bomba tiene un problema. Casi seguro que la hélice de la misma está partida o el eje de la bomba está dañado. Tienes que descartar siempre el tema del filtro que hemos hablado, que no esté construido. Pero tenéis que descartar que la tubería no tenga algún tipo de atasco. Y si es así y sigue saliendo con un chorro deficiente, el problema estaría en la propia bomba. Se me pasaba comentarlo que lo último a comprobar después de esto, ya que estáis, es que el desagüe de la vivienda funcione adecuadamente. Por lo tanto, si habéis ya comprobado todo esto, lo último ya sería comprobar el desagüe de la vivienda. Si veis que la bomba funciona adecuadamente, el chorro es potente, pero la máquina sigue sin desaguar, como toca, lo último ya sería comprobar el desagüe. Haréis la misma prueba del cubo de agua. Colocar un embudo, tirar agua con un cubo y ver si la misma se va adecuadamente o tiene dificultades el desagüe para absorber todo el agua que le estáis introduciendo. En algunos casos, el problema no ha sido de la máquina, sino que ha sido del desagüe de la vivienda. Por lo tanto, tenerlo también en cuenta. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos. Repara tú mismo.